Para el próximo miércoles 30 de agosto arribará a Valledupar el gerente nacional de Afinia para reunirse con el gobernador del Cesar Andrés Felipe Mesa para darle solución a la deficiencia del servicio de energía tanto en los municipios del centro como del sur del Cesar. El gerente general de Afinia, a raíz de una invitación que le hace el señor gobernador, el doctor Andrés Mesa Araujo, estará en Valledupar el día miércoles, donde vamos a tener una reunión general con él y con la presencia de delegaciones que vienen de Pailitas, que vienen de Chiriguanay, que vienen de Curumaní. Eso va a ser en el despacho del señor gobernador del departamento del Cesar con el objeto de tomar las acciones porque precisamente eso es lo que nos ha traído alteración de orden público y le ha tocado la policía nacional, todo el tema de bloqueos en las carreteras, producto de una deficiencia en el servicio de esta empresa privada. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Baloto te lleva a Alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario. Participar es muy fácil. Compra dos tiquetes de Baloto Revancha, físicos o digitales. Registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción. El juego es entretenimiento. Juega con moderación. Rebida la venta a menores de edad. Autoriza con juegos. Y vívelo en grande.